El Capitán está en red La criatura bebé Balmo y baby Te compro una victoria y mira si lo modela Otro gol de Messi, dole mi Antonella Y el que te digo pa' que saco en tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y yo siempre tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Yo de las cascadas, como en el Pajama Si quieres Francia, yo no tendré un amor a tu catana Con el cuerpo arrojame, con tus manos siénteme Báilame, bien, bien, bien Con un paciente homózame Con tu cintura goza Atápame, mira lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tu cadera A lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Oh, ya Mata, mata, mata Con esa curva yo me mata, mata Con la mirada que me pega, mata Con unas ganas que me delatan Oh, con tu cintura en ti te atratan Con esa curva yo me mata, mata Con una mirada que me pega, mata Y unas ganas que me delatan Oh, con tu cintura en ti te atratan